Bueno, ¿cómo era el mundo de hielo? ¿Viste que gopado que el mundo de hielo tenía música de hielo? Y cuando entras al nivel ya se le va Tiene fondo de hielo Tiene esta planta que suflan Y esta como que te agarra el fondo por ahí Y lo recuperas Si, pero no estaban los sprites bol*** Osea que, estoy pensando que a partir de este nivel ya no me acuerdo más nada me parece ¿Cómo que no? Y bueno, puede pasar bol*** Que se lo hace O puede pasar Tiene que guardarte de todo Y bueno No lo quiero salir Todo bien mi con Mario 3, pero Tiene que guardarte todo Pero no me puedo guardar todo Deberías Ah, era una poronga el primer nivel Era repetitón Es importante el poder de fuego igual porque a veces hay hielos para agarratir Por eso quise quedarme con el poder de fuego Claro No me crucé ninguno Ay soy chico, no ves que estoy chiquito Cuatro estrellas tenés Tiene uno que te va a cerrar los poderes Para el último nivel Porque va a estar re manco Bueno entonces no te lo vas a cerrar ahora Nah boludo Me está cagando Para mi es más adelante Pero boludo O sea donde vas atrás debería ser un poquito más tarde de eso Que sería en el rinconcito de la unión ahí del pico Pero cuando se salga es muy tarde Me está cagando Para mí hay que apretarlo después En la próxima voy a apretar después y se va todo el carajo Uy te cagaste la vida Ah mira Ah mira Ahora te patinas Si ya sé Es hielo Ya lo estoy viendo al hielo Ah esto lo puedo agarrar Y tu ki Eh, ese es un buen poder para tener acá ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué te complicaste la vida? ¿Quería ver qué hay yo? Había puntos ¿Te dan puntos los bloques? ¿Mira? Mira Vamos a caer ¿Se caen esto o no? Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Pa' va, pa' ¡Ah! Paz pizi, tenés que saltar más alto Esto no es Mario 2 amigos ¿Habrán cambiado al Mario 3 en 17 bits con esas cosas? Umm, no creo Para mí lo dejaron igual, nada más que lo esquinearon distinto Y ya nos vamos a enterar con de los juegos Uh boludo En el Futuro Proximo Se me caen las pelotas jugar a los juegos ¿Qué me dijo? Ah, mirá. Una lista. O sea, terminamos este y empezamos el 16-bit, ya. Sin descanso. Ahí está. El 16-bit lo pusieron en el coso? En el coso de la Switch de Super Nintendo? Si. Ah, cool. Creo que está de entrada eso. Si, el Super Mario All-Stars, eh, no? Si, si. ¿Alguna cosa del martillito? No, mirá que me dio un hongo de mierda, boludo. Hongo de mierda y fuego, boludo. Fuck. ¿Por qué no le gustaba el coso de eso? Si, porque boludo no es. Si, es re molesto. A veces cuando le raza el timing. La nota musical del orto. No, aparte fue como una realización. No, esto como vos decías acá no quiero. Corre, corre, boludo. Y no estoy seguro si me... No, re llegado. No estoy seguro si me alcanzaba para arrancar el... Si, para mi re llegado. ¿Me hago? No. Me voy a cagar el pato porque está hielo. Y el hielo me patina. Y me voy a cagar cayendo. Ay, casi. Si, boludo. Salió arro cagada. Como odio morirme de formas estúpidas como esa, boludo. Mira, cosa que pasa. No pasa nada. No, si pasa, boludo. No puedo. Se re frutaba el chabón. Oh, guarda, guarda. Eh, eh, eh. Te cagaste, eh, te cagaste. Te cagaste, boludo. A ver, pero... Yo no tuve huevos para hacer eso. Esa diferencia entre vos y yo, boludo. Ay, perdón. Yo tengo... Por gil. Por hacerle de huevos grandes. Ay, boludo. ¿Cómo te caes resalvado con eso, hielo? Por hacerle huevos grandes. Ay, boludo. Eh, boludo, vos no me tenés que forrear. Vos tenés que decir, si, dale, dale, que lo pasá. No sea malo. Estamos compitiendo en eso. Se re malo, boludo. No hay que saltar un montón de veces ahí que haces a la... A la cosa. Cártame. Creo que no conviene hacerlo así. No, es que el tema que quise saltar no me salto porque estaba en... Habrá brotado cuando estaba en el entrepiso, viste. Claro, por eso sí. y... Pini pipi pípipin pili pipi pibi. Ponte la caguía antes. Ponte la caguía de nuevo. Me tengo que achar, ah, jajajaja. No estoy, ah. Ah, yo... Una gilada, vale, eh. ¡Vamos con el hongo! No saqué ni un 3 de nada, Jokar. No, una vez. Sacaste 5 estrellas. Una vez. ¿Cinco estrellas? Cinco vidas, me parece Me parece Oh, un coso nuevo Mira, debajo a la izquierda y debajo a la derecha son estrellas No! Nooooo Es simple ser estrella No Yo tenía Tengo una revista Con las cuatro Creo que son cuatro Cosas diferentes Patronas diferentes que puede haber Sí, yo usaba esa revista siempre para Qué grande, boludo Yo tengo revistas porno, me parece No sirven para jugarme en otras revistas porno Y no, pero son las únicas revistas que tengo Jajaja Tengo como 17 flores Jajaja Uh, este es otro criminal Jajaja ¿Qué crees vos, fueguito? No No, por favor Estaba mirando el fueguito, boludo que no se me caiga en la cabeza, boludo ¿Qué hacen ustedes los discos? No ¿Sabes qué piensas? Te podrías haber dejado pegar y agarrar el coso ¿Y de qué me serviría eso? Que te hacías grande igual No llego ni a palazo a correr y... No llego ni a palazo a correr y... No, hay que ser ávil jugador de Mario 3 No, que tiene una P ¿Está acá? ¿Este es el castillo mío? No es mío No, no inicie Estoy guardando Mira, me deja avanzar Si Vení por onda Tuki 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 Nunca bardeamos contra este jefe, boludo Jajaja Si, el que la cague... El que la cague va a ser el descanso... Se tiene que retirar ese De toda la noche, claro ¿Vos tenías un martillo para agarrarse el ñoca este? Si, pero no si por nada Bueno, yo voy a hacerlo... Como me pinta a mi, boludo Yo saqué 5 guías de acá, una vez Y saqué 2 guías una vez Uy, la puta madre Uy, encima este es más difícil porque viene más veces Jajaja Técnicamente es más fácil porque viene más veces Pará, 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 pará No, pará, yo no quiero hacerlo, yo quiero hacerlo más adelante Tipo... Ahí, afuera ¡Viva! Ahí tiene Y este había que invocarle... El rosa Tiene que ir recto Pero le voy a agarrar Uy, le voy a agarrar, boludo Pará, pará, pará Pará que estoy medio pedotudo ¿Tengo que hacer ritmo, boludo? No Jajaja, pará, 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 pará No, no, no me haga ritmo que me confundo, boludo Jajaja Ahí Qué joder, papá No me gusta porque le gustaba la línea Sí, te cabió Jajaja Ahora te aguantá, boludo, chaval 2 vida Y no tengo gilada Vamos al otro mundo ¿Y qué? Vamos a ir para atrás Pero está yendo para adelante acá Está yendo para atrás ¿Dónde está yendo para adelante, boludo? Pero 3 puentes 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7 8 9 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 11 11 14 14 15 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 Toro, toro ño ño ¿Y ahora? Otra vez, de vuelta, me cagaron Bicho pija, boludo No, que me tira la cosa Uy, no, soy un paja brava yo también Uh, shit Estoy bardeando como un campeón Encima no le pego Eh, coma Es que ya, a mi ya me pego Pero estas fándome lo treo hermano Dejá ese bloque hoy, boludo Yo lo quiero, por la duda Si no te paras arriba y listo, no te falta agarrar el costado Es que yo no me acuerdo, encima lo perdí Sentas ahí a ver un hongo En este cuarto vacío Necesitas sí o sí Necesitas hoja para superar este nivel Posta Ah, mira entiendo Oh Eh Que forro que, boludo Yo pensé que como si iba del mapa Me caga Uh, me mató Jajajaja Jajajaja Que forro, boludo Bueno, te lo dejo abajo entonces Vas a tener que superarlo Yo lo voy a hacer, boludo Un intento más, un intento menos lo voy a hacer, boludo Que drama hay, boludo A nivel este que no sé Ah, este es de los peces que salen los charguitos Ah, este es de los peces que salen los charguitos Quiero Sí Mirá como entra en el agua, mirá como el nado, mirá como va Como vuela Mirá como no vuela Bueno, siempre va a tirar fuego ahora Jajajajaja Se arregla olo Resulta, ya lo recuperé Buenísimo T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Claro, tranquilo, pescadito. Está saltando delante de los charcos, ¿no? Tengo aquí. Ah, me salgo. Tengo un tablet. Ah, le voy a ganar velocidad. Me va. ¿No lo agarraste, boludo? ¡Eh, sí! ¡Eh, sí! ¿Te estamos pegando ahora que pase el nivel 5? Ahí voy. Pingui, 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 pingui. A ver si me acomodo acá. Ah, cierto. Gente mala, ¿qué? No, vamos a ver, boludo. No, 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 no. ¡Tingui, tingui, tingui! ¡Opa! A ver si hay tiempo. Si, si No, 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 no Mira como espera el forro Jajajajaja Bicho porongo ¿A dónde hay que subir? El de arriba El de esos dos pozos es el de la izquierda A ver No hombre, estos dos Ah, estos dos Ah, este es un caparazón Este es un caparazón ahí Tengo que devolver de vuelta, si Si creo que para que te spawnen el Koopa que estaba ahí Bicho poronga A lanzar a mierda Y me mata ese Y me mata ese Jajaja Que bicho de mierda A ver Si, me tiran los bloques, boludo Jajaja Igual No, la puta madre Lo quise tirar para el otro lado, boludo Si te parás arriba de los bloques y los juegues a apretar Y lo tiras, boludo Si, apreté para allá pero no No, no lo hizo No, no lo hizo No, no lo hizo Jajaja Ya la te apajadraba No, no lo hiciste Yo de mierda no te odio No, no me mata la toduana Y te la pude matar así No, la concha mi madre boludo No, no pude hacer... Ah mirá, me pude poner así boludo Porque técnicamente no la mataste, salió volando Claro Eh boludo, estoy apretando el de correr Y si ibas caminando, no estabas apretando el de correr Te vi llenando lento Lo estaba apretando boludo Ah, ah no, me confundí botón Que estaba Ah, me salió una mierda Se pone, ok Te quedas encima de un segundo Encima de que hacerlo rápido Que por nada Siempre me cagan Vale Toma, come No lo quise hacer así, pero salió No porque me... No, bueno, pero... Tardaste mucho ya ahora la altura... No, pero ya está por el... Ahora la altura ya está por el... ¡Mierda! Estaba 2 centímetros fuera de la pantalla y desapareció el carajo, boludo, tipo. ¡Muy bien! ¡Ya se nos llegó, eh! ¡Ya salió, boludo! ¡Bien! ¡Se cabió, boludo! ¡Te cabió, dice! ¿Vos te cagaste al hacerlo? Lo hice yo, boludo. ¡Ya te cago a lo hongo, boludo, Jorjito! ¡Uuuu! ¡Bien ahí! ¡No es esa lunga, boludo! Un traje de astronauta. ¡Ah! ¡Pueden decir cagón a mí, boludo! ¡Acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papaparaparapapam! ¡Paparapam! ¡Yo quiero una estrella, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí tenés! ¡Boludo, ahí está, por fin! ¡Ya sé cómo es, boludo! ¡No era allá! ¡Era en el otro lado! ¡Vos sos un king! ¡Vos sos un pelotón de dónde, mirá! ¡Era en la derecha, no era de la izquierda! ¡Boludo! ¡Apanpanpanpanpanpan! ¡Bahpoo! ¡Pum! ¡Ya te pasa este nivel y esas otras cinco vidas, ¿bien? ¡Eso es 이거ín鉄塔, perdonito! ¡Pum! Las pijas, boludo, tiene una jodida de surfing... No, Juan, fono... De pegamento, guardan... Electric, también. ¡Aja! De pegamento, la matas. Hmm... De pegamento, la matas... pero no me diga nada dejame jugar tranquilo vos querés jugar dos jugadores te tenés que mancar mis comentarios sarcásticos vos sos un pepe de mierda no me dejás jugar te tenés que mancar mis comentarios de mierda porque jugo bien, cuando jugo mal uuu, mirá, no sabías que iba para arriba que aparato digestivo que sos mi aparato digestivo está perfecto yo no te puedo ver disfrutando los juegos no te quiero ver sufriendo ah, es donde estaba tenés juegos, esto es una repolenta a ver acá oh, mirá ganaste 5 vidas antes y ganaste 5 vidas acá soy hábil ganador de 5 vidas boludo y arrasé monedas más y tenía otra vida más me gusta, me gusta está piedra venga, eh a ver acá que viene este castillito no me acuerdo jajajajaj no me rompas perdón jajajajajaj fantasmilla Me acuerdo, pero no me acuerdo Yo olvidate, ya no me acuerdo Ah, yes Parece que está el El retraso de caer más despacito Uh, perdón Que tos Que tos diría mi abuelo Este es tu castillo Uy, aparece arriba, que onda Te corre, te corre Ah, fuck, me empatino Me acuerdo de este R Garga que te empieza ahí arriba Me acuerdo de este porque el NES Remix En el juego ese de 3DS Que tiene esas cosas Uno que era con ese, matar al que no estuvo este No, era matar como Cuatro boom boom de estos en diferentes situaciones Y este era uno de esos Y yo iba a generar una Una estrategia Para matar a estos rabios Para tener el ranking número 1 en ese En el mundo Que jugador Oh Y no recuerdo como lo hice Pero recuerdo que quedé primero Compartiendo el puesto 1 con otra persona En ese momento no Seguramente ahora ya Debo estar, no sé Bésil Ya no había mucho frame para robarle eso Sarlanga, come la concha a tu hermano No Creo que tu mayor debilidad Tener tantos mientos Pero tú Garganos uno que boludo Es que ya me cagaron muchas veces Oh Ay, casi me cagan ¿Aquí me cagaron las cosas? ¿Aquí me cagaron? ¿Y acá? No sé Medio que apreté para abajo No sé qué pasa Este nivel no era de hielo No, solamente había bloque ¿Qué es eso? Crash Bandicoot Que me mandan igual De un área de hielo Pero no hay nivel de hielo 10 niveles Diferente Porque hay agua No me gusta Mirá, se alargan los niveles ahora Concha Sormar No, vuelve quemando a los hijitos A la muerte Y la verdad le está saliendo Como el orto Es que no quería poner De las formas Te bañaste No, no llegaste Pero ves ahí, ves a la izquierda Ah, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, es el bloque Mentira Bloque mágico Para, está como tus hijos de mierda Deja el palillo Hay una magia acá No me puedo mover O sea, es como estos niveles O sea, es donde tiene una pasta Cool No, no tiene ninguna magia No, no tiene ninguna magia Como el que había hecho yo antes Claro, pensé que me hubiera desagidole con esa magia Así, creo que tenés que hacer una resolución de puzzle Magia de mierda De puzzle Oh, oh, oh Mirá que todo ¿Cuándo salió ese? ¿Cuándo es paunio? Si no lo escuché, yo tampoco Yo tampoco No le doy bola Uy, no ¿Qué carajo era acá? ¿Ven acá? Mmm De arriba a la izquierda ¿Y era este o este? Ese Este ¿Y ahora? ¿Este? No, tengo ni idea No, no tengo ni idea Nunca Están al lado, boludo Eh, bueno Espera, prueba Están diciendo que deberían estar al lado Boludo, tenés que probar Bueno, me dijiste cuando yo apeteo Así que te cagaste Te cagás ahora Eso es una cosa que hay que estudiar Los patrones del coso de las De las cartas Este que no No te resbalas en los caños de nieve Come Puto Si, no es tan difícil, boludo Tenés que ausmartearlo a los bichos Guarda que cuando descongeles ¿Pero no ve que lo estoy haciendo, boludo? Guarda que cuando descongeles acá Ya lo sé, ya lo sé No soy tan boludo Tranquilo, tranquilo No, estoy seguro Tengo mis dudas Tranquilo, tranquilo 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 Cuidado Es como burletos de wild, boludo El hierro reacciona a fuego, ¿entendés? Es una maravilla Una maravilla en la villa Eso 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 Come, puto Te caíste Ya te caíste Te bañaste Te bañaste, exactamente Agarré un bloque ahí, lo esperás Y comí Agarré un bloque ahí, lo esperás Ahora necesito un super salto Oh, yes Uh, 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 uh Guarda que esta mierda, boludo que hijo de puta me quieren cagar boludo falta el castillo y la fortaleza cool eso ya tenía pinta de la música está bien porque estoy boludeando me cagaron boludo ya veo porque vos sabés jugar más mejor y vamos a ver que se puede hacer en este nivel en este nivel lejos la concha de su hermana salta te puse tantas fichas hay una hoja venia a afilar oh esa mierda mira porque sos envidioso mira mira que tan lejos llegaste eso es un hit me salió justo es una pija boludo se faltaban los odios y donde que esperé que baje la puerta un toque pegaste al final ahí ya vení por lo tu nunca lo vi jugarse tanto si no mira que agresivo que es se puso picante se puso picante al final help help tengo varias flores un coso unas nubes una flor una flor de loto una foca porque de hielo entendés entendés boludo no no boludo no te sale ah perdón estoy complicado hoy en día voy a tener que empezar a activar porque ahi yo me caigo pero de una un campeón como joven lo viste y la verdad es que si í Parejado me cagaron me cagaron mal teêtreian Te re cagaron No puedo tirar fuego, sigo No, 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 no Y me recontra cagaron, boludo Dame el hongo y me cagues de nuevo, por favor No hay gilada, nos cagaron Tenemos el juego hackeado, me parece Si, parece que salen el juego hackeado Es tal de las pelotas Falte como el culo Un tirito mas Vamos, esa Estaba calculado Los brazos Contra las P cargadas Ahí tenes No tengo ese Colmol No me parece mal eso No puedo, no funciona Me pongo mal, boludo Hijo de puta, boludo Tiene cabeza de pescado el chon igual, boludo Es una foca, pero es un pescado, mira Tiene cabeza Si, mal, alta, alta jeta, boludo Muy jetón Otra P Más P Más P Ahí está, este mundo de una masa, boludo Este es el mundo de los caños Como va a ser un caño este mundo Este mundo es un caño Tiene una masa, boludo Tiene una masa, boludo Un caño este mundo es un caño, boludo Tiene una masa, boludo